Saludos a todos y bienvenidos a Investi, les habla Joy Ortiz y si te pregunta, por un millón de dólares, ¿Quién tiene los mejores fundamentos en el 2024? ¿Coca-Cola o Pepsi? ¿Qué contestas? Unos rapiditos dirán Coca-Cola, mientras los otros van a decir Pepsi. La realidad es que si das una contestación sin conocer del mercado, puede que tu respuesta esté influenciada por lo que tú consumes o puede que estés totalmente equivocado y perderte esa oportunidad de un millón de dólares por no seguirme. La realidad del caso es que yo diría un nombre aunque no lo sepa, nada más para ver si la suerte está de mi lado ese día, pero no confíes en la suerte, es mejor estar preparado así que dale a ese botón de suscribirte, te voy a dar la contestación. Por si te llega esa oportunidad, por lo menos me tires un 5% de ese millón para acá, nos ayudamos mutuamente. Ahora bien, no soy ni quiero ser un asesor financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento y no debes tomar ni conclusión como un aviso de inversión, para eso visita a un asesor financiero certificado. También puedes encontrar en la descripción abajo los enlaces para nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundraise para que inviertas en bienes raíces digitales y ya se acabaron los anuncios, así que sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Primero vemos el precio, lo cual no significa mucho, excepto que Coca-Cola cotiza más barato que Pepsi en estos momentos, así que veamos todo sobre sus ganancias. Coca-Cola se lleva el crecimiento a 5 y 10 años con un 12.06% y 37.48%. También se encuentra un poco más barata con un precio-beneficio de 25 versus 27 de Pepsi. En cuanto a sus dividendos, Coca-Cola utiliza menos cantidad de sus ganancias para cubrir el dividendo con un 74% versus 76 de Pepsi. Coca-Cola te paga más en la rentabilidad por dividendo con 2.95 versus 2.78 de Pepsi. Ahora bien, Pepsi tiene mejor crecimiento dividendo tanto a 5 como a 10 años. Pasando al efectivo, Coca-Cola tiene más dinero en efectivo o activos que pueden convertir en efectivo rápidamente y también tienen menos deuda tanto a corto plazo como a largo plazo. Pepsi ha tenido mejores ventas en los últimos 5 años con un 7% versus 6 de Coca-Cola. En los retornos es todo Coca-Cola, 10% a 9% en retornos sobreactivos, 41% a 5% en retornos de equidad y 17% a 16% en retorno de inversión. Lo mismo sucedió en los márgenes 60% a 54% en los márgenes brutos, 25% a 15% en los márgenes operativos y 23% a 10% en los márgenes de ganancia. En fin, fundamentalmente hablando, Coca-Cola le dio una salsa a Pepsi con un conteo de 15% a 3%. Todo por hoy, si te gustó el video dale me gusta y comparte, me puedes dejar saber en los comentarios que el resultado era lo que esperabas o si te sorprendió. Yo los veo a todos el domingo, lindo fin de semana. ¡Suscríbete al canal!